Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro con partido de los peones de descogido sobre esta victoria de hoy 10 a 1 sobre los gigantes del Cibao tenemos nuevamente a nuestro dirigente Roby Linares Roby buenas noches, gracias por estar con nosotros Tenemos primero a Rafael Padilla, adelante Rafael Sí, buenas, saludos Rafael Padilla, prensa de deporte y deportivo académico Tony, me gustaría saber la impresión de que Jimmy Paredes sobre este partido, ¿verdad? Me ha quedado bien y bueno, esta gacha ya de partido ganado haciendo 10 carreras ¿Cuál ha sido la clave? Bueno, primero que todo, todo el mundo sabe que Jimmy es un jugador robado en esta liga Yo sé que no vamos a hacer 10 carreras todas las noches pero feliz y contento de la forma como los muchachos están produciendo los turnos de calidad que están tomando y entregándole la bola a las personas que se las estamos entregando del bullpen por la profundidad que tenemos me siento bien, me siento contento pero lo mejor es que los muchachos están tomando buenos turnos y el plan se está dando punto en coma todos los días los últimos dos días se ha dado Bien, Jordaniel Abreu, adelante Saludos Rodney Mi pregunta va en torno al tema del relevo Estamos hablando de un relevo que ha permitido solamente una sola carrera en tres entradas y un tercio o sea, menos de una carrera por ¿Cuáles han sido los brazos que más te han impresionado? ¿Cuáles son los brazos que me han impresionado? Yo creo que todo Yo creo que todos los muchachos han tirado la bola bien Desde el principio que llegué de los Estados Unidos le dije la información que tenía del staff era que íbamos a estar bien profundos en el relevo y el picheo abridor también La forma como tiró la bola ayer Small la forma como tiró Socarraz y la forma como tiró Molina hoy te dice a ti que si estamos arriba después del quinto es muy buena chance de que nosotros tengamos la victoria Cuando tú hablas de que tú en un juego arriba de nueve carreras tienes que pichar al Jumbo Díaz y tienes que pichar a Stross porque tienen varios días sin tirar temprano en la temporada eso es una buena señal Yo creo que he quedado impresionado con todos los muchachos El muchacho López que tiró anoche por encima de las 98 millas Stross de la forma como tiró y claro que los juegos están un poquito Hay veces que a esos muchachos no les gusta tirar cuando los juegos están así pero ellos todos quieren pichar ellos todos quieren contribuir y yo creo que van a ser de gran ayuda durante la temporada mantenerlos frescos y utilizar a todo el mundo para poder tener un bullpen fresco la temporada entera y que hagan lo que han hecho los últimos dos días bueno los tres los tres primeros juegos David Hernández Salud Saludos me gustaría que me hagas un poquito más sobre la buena ofensiva que tú entiendes que se deba esta buena ofensiva que ha tenido el equipo en estos primeros juegos bueno si tú te pones a ver el primer juego todo el mundo sabe nos enfrentamos a a a como es que le dicen el hombre de las cinco letras y él nos maniastó durante cinco innings ellos hicieron tremendo trabajo a veces tú tienes que quitarte el sombrero claro nosotros dimos unos batazos en ese juego que no cruzaron hicimos contactos sólidos pero no como los últimos dos días tú sabes especialmente a veces cuando un jugador cae el otro como dicen el próximo en línea Angel Beltré ha sido una grata sorpresa viniendo de la banca ayer y empezando hoy en el centro fila y teniendo los juegos que ha tenido pero yo creo que todo contribuye en Solipo en Tejeda todos los muchachos han tomado buenos turnos incluso Michael Beltré tuvo un juego hoy yo creo que lo que está en el papel se está viendo en el terreno ahora que tenemos un equipo joven versátil un equipo lleno de muchachos con mucho talento que si lo ponen a juego día a día nosotros vamos a hacer carrera y vamos a pichar bien bien cerramos con otra pregunta de Rafael Padilla si Ronnie no hemos escuchado todavía hablar de esa nueva adquisición y de la presentación de Albert Pujol pero usted debe saber su impresión sobre eso que te digo es Albert Pujol brother Albert Pujol primero que todo un orgullo no solamente de la República Dominicana sino del mundo uno de los mejores jugadores que ha pisado la grande liga y las conversaciones que tuve con Albert antes de que llegara al país y hoy él está dispuesto a hacer lo que sea pero como te digo es el que ponga su nombre en el line y cuando él diga yo voy a jugar y él va a jugar entiende pero él lo primero que me dijo fue no yo no quiero dañar las cosas yo sé que ustedes tienen un buen grupo aquí de muchachos pero como Pujol va a dañar las cosas yo creo que como te digo para mí que lo he visto jugando tanto tiempo y tengo tanto tiempo siguiendo su carrera para mí es un orgullo yo poder poner su nombre en el line y yo creo que el impacto de él se va a ver no solamente en el terreno de juego sino también en el clubhouse con estos muchachos jóvenes que tenemos que van a ver una persona que por tantos años ha hecho lo que ha hecho y de la forma como trabaja yo lo comparo mucho con lo que pasó en Tampa con Nelson Cruz la llegada de Nelson Cruz que ayudó no solamente a muchachos como Wander Franco y Randy Rosarena que estaban cruzando su primer año en Grandes Ligas sino muchos de los otros que tenían varios años en Grandes Ligas entendieron lo que se lo que se toma para jugar a ese nivel y ser élite en el juego de béisbol bien muchísimas gracias Robby muchísimas gracias a todos los amigos de la prensa que estuvieron en este encuentro